La más bella historia que se pueda contar Lleva escrito el dolor que produce un amor que nadie entenderá Siempre todo a escondidas, siempre mirando atrás Solo la oscuridad puede ser nuestro hogar donde crecerá Este amor y no, no quiero más clases de falsa moral Que nadie es culpable por amar En mi pecho no late la razón Solo el más sincero y puro amor No hay mar en el mundo, ni fuerza capaz que pueda este fuego apagar Solo el tiempo puede ser nuestro juez Te quise, quiero y querré ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Tener que buscar los porqués a esta situación Nuestro amor es la isla, el tesoro eres tú Dios, con mi vida daré solo el brazo a torcer Bien lo sabes, mi amor Y no, no quiero más clases de falsa moral Que nadie es culpable por amar En mi pecho no late la razón Solo el más sincero y puro amor No hay mar en el mundo, ni fuerza capaz Que pueda este fuego apagar Solo el tiempo puede ser nuestro juez Te quise, quiero y querré Y no, no quiero más clases de falsa moral Que nadie es culpable por amar En mi pecho no late la razón Solo el más sincero y puro amor Solo el más sincero y puro amor No, no quiero más clases de falsa moral No, no quiero más clases de falsa moral No, no quiero más Lo que hace decirle a la razón